Y un chico malo de la vida Lo que el mundo me enseñó Fue solo odio y rencor De los amigos que tenía Siempre quería ser el mejor Y pronto me quedé muy solo Para mí pasa una adicción El sexo no trae al rock and roll Casi me quita la vida Estaban todas las movidas Buscando un poco de emoción Y no encontraba una salida Por eso siento que ya no me da miedo Vivir el momento Me siento bien o mal Siento que ya no me da miedo Vivir el momento Me siento bien o mal Y aprender a respirar Dejarle sitio a los demás Poco a poco aprendí El viejo arte de vivir Yo no me encuentro disfrutando Y ya no pierdo la razón No encuentro ningún motivo Para perder el control Para perder el control Y ahora Siento que ya no me da miedo Vivir el momento Me siento bien o mal Siento que ya no me da miedo Siento que ya no me da miedo Siento que ya no me da miedo Y ahora Siento que ya no me da miedo Siento que ya no me da miedo Gracias por ver el video.